Hola, bienvenidos, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el tutorial de hoy os voy a enseñar cuatro formas de reciclaje para botellas de cara a estas navidades. Así que si quieres aprender a hacerlo, quédate a ver el vídeo. Vamos con la primera idea, yo voy a utilizar una botella pequeña como ejemplo, pero podéis utilizar una botella grande. También vamos a necesitar hojas de catálogo o folletos que sean satin. Vamos a cortar los catálogos en trocitos para que quede toda la botella cubierta con ellos. Recuerda que tienes que utilizar hojas de publicidad o catálogo, pero tienen que ser hojas satinadas con brillo. Antes de cubrir la botella con el papel, vamos a pintar con la pintura Chalky Finish de American Deco Art en color escape. Vamos a pintar las partes curvas de la botella, las partes que no vamos a cubrir con el papel, como son el tapón y la parte de abajo. Ya se ha secado la pintura y ahora vamos a cubrir todo el cuerpo de la botella con los trocitos de papel que habíamos recortado. Es importante poner solamente el pegamento en la parte de abajo de la botella, es decir, que no quede pegamento por encima del papel. Vamos, que el papel no se manche de pegamento. Trocito a trocito vamos a ir cubriendo toda la botella. Para pegar el papel puedes utilizar cola blanca. Recuerda que tengo un nuevo canal de manualidades y que tienes la tarjetita para suscribirte arriba en la esquina. Así que no te olvides, suscríbete y marca la campanita para recibir notificación de todas las novedades, ya que cada semana publico nuevos vídeos. Ya se ha secado el papel y ahora vamos a quitar el tinte del papel con acetona, disolvente o alcohol, lo que tengáis más a mano. Aplicamos el acetona sobre un algodón y vamos a limpiar todo el tinte del papel frotando hasta conseguir que el papel se quede completamente limpio. Cuanto más tiempo frote, más blanco se quedará el papel. Esto ya lo dejo a tu gusto. Ya hemos descolorado el papel y ahora vamos a decorar la botella. Vamos a utilizar pegamento mate de American Decor Art para decorar con decoupage. Vamos a pegar estos dos círculos de flores. Aplicamos el pegamento para decoupage por la parte de atrás del papel y lo extendemos muy bien. Lo pegamos a la botella y con las manos lo apretamos bien para que quede bien pegado. Y con el otro círculo hacemos lo mismo. Aplicamos el pegamento por detrás del papel y lo pegamos en la botella. Una vez bien pegado vamos a aplicar una capa de pegamento por toda la botella a modo de barniz. Ahora vamos a decorar un poco la botella con medias perlas de color negro que tienen un poco de adhesivo por detrás. Con ellas voy a rodear todo el círculo. También voy a decorar la parte de arriba de la botella. Además le voy a añadir esta cinta de perlas para la decoración. Ya que estamos en navidad y la voy a poner más decorada aún. Y ya tenemos la primera idea terminada. Siempre puedes cambiar la decoración simplemente en una idea. Tú puedes adaptarla a tu gusto, pero eso sí, puedes utilizar la misma técnica. Vamos con la segunda idea. Para la siguiente idea vamos a pintar la botella con el craquelador Watered Wood de American Deco Art. Este craquelador es un craquelador direccional. Es decir, que en la dirección que apliquemos el craquelador va a salir el craquelado. Vamos a pintar la botella y la vamos a dejar secar durante un par de horas para que se seque al aire. Ya se ha secado el craquelador y ahora vamos a pintar la botella con la pintura de American Deco Art en blanco titanio. Intenta no pasar dos veces el pincel por el mismo sitio para no arrastrar el craquelador. Ya se ha secado la pintura. Como veis, fijaros qué bonito ha quedado el craquelador. Ahora vamos a decorar la botella con decoupage. Para ello vamos a utilizar esta lámina de papel que vamos a pegar con el pegamento para decoupage mate de American Deco Art. Aplicamos el pegamento por detrás del papel y lo extendemos muy bien. Cuando esté bien extendido el pegamento, lo ponemos el papel sobre la botella y lo pegamos muy bien con las manos asegurándonos que no quede ninguna bolsita de aire. Aplicamos pegamento por encima del papel para sellarlo. Ya se ha secado el decoupage. Ahora vamos a continuar decorando todo el borde con estas medias perlas de color dorado. También las vamos a poner en el cuello de la botella. Para pintar el tapón voy a utilizar la pintura Metallics de American Deco Art en color cobrizo vintage. Y ya tenemos terminada la segunda botella. Fíjate qué bonita y además el craquelado, qué bonito queda con este producto. Qué craquelado más grande. La verdad es que este craquelado me encanta. Bueno, vamos con la siguiente idea. Para la tercera idea vamos a necesitar una bolsa de papel de color craft. Vamos a romperla en trocitos pequeños para cubrir la botella con ella. Con una vela vamos a ir quemando cada uno de los trocitos para que nos quede negro el borde. De esta manera. Lo quemamos y tenemos cuidado con una caja o con algo duro para poder apagar los trocitos y que se nos quede, digamos, el borde negro. De esta manera. Lo quemamos con mucho cuidado. Lo acercamos a la vela, prendemos fuego y lo apegamos enseguida. ¿Veis? De esta manera. Así vamos a hacer así con todos los trocitos de papel. Hacemos esto hasta hacer una cantidad suficiente como para cubrir todo el espacio de la botella. Si no estás seguro de saber hacer esta técnica, cogemos tinta de color marrón vintage y entintamos los bordes del papel. Con la pintura Shalky Finis de American Decor Art en color rústico vamos a pintar la parte de arriba del cuello de la botella, el tapón y el culete de la botella también. Ya se ha secado la pintura y ahora vamos a cubrir toda la parte que queda en verde con cola blanca y el papel que hemos quemado. Una vez cubierta la botella vamos a decorarla. Para ello utilizamos el mismo pegamento de decupage mate de American Decor Art. Ponemos el pegamento en la zona donde van a ir los círculos de papel, los colocamos y ponemos más pegamento por encima para sellarlos. Y hacemos lo mismo con el otro papel de decupage. Ponemos el pegamento, ponemos el circulito y lo sellamos con más pegamento por encima. Vamos a dejarlo secar. Para dar un acabado metálico voy a aplicar un poco de pátina metallic lustre en color oro rosa. Para terminar con la decoración voy a poner unos brillantitos. Esto es opcional, si no te gustan los brillantitos no tienes por qué ponerlos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya tenemos la tercera idea terminada. ¿Qué te parece? Vamos por la última. Para empezar pintaremos la botella entera con gesso y para aplicar el gesso vamos a utilizar una esponja para crear una textura. Con el gesso y esta textura rugosa vamos a conseguir que cualquier cosa que pongamos sobre la botella se quede adherida. En este caso vamos a poner silicona caliente. Ya se ha secado el gesso y ahora vamos a pegar la foto de papel de decupage que vamos a utilizar. Para hacer un poco más flexible este papel de decupage, ya que es muy rígido, voy a echar un poquito de agua con un spray. Le doy con la mano para que no queden muchas burbujas y ahora le aplico el pegamento para decupage. No extiendo muy bien el pegamento y lo pongo sobre la botella aplicando pegamento de nuevo por encima del papel para sellarlo. Con la pistola de silicona voy a marcar una línea alrededor de todo el decupage y a partir de esa línea voy a marcar dibujos por toda la botella. ¡Suscríbete al canal! Con la pintura acrílica en negro de marfil vamos a pintar toda la botella excepto la zona donde hemos puesto el decupage. Vamos a aplicar un toque de brillo con la pintura Metallics de American Deco Art en color cobrizo vintage. Vamos a utilizar la técnica del pincel seco que consiste en mojar el pincel, muy poquita pintura, descargarlo y dejar una pequeña sombra de pintura. Solamente vamos a aplicar un poco más de pintura en el borde que hemos marcado, en el borde del decupage. La línea que marcamos en el borde del decupage, esa línea si la vamos a pintar con más pintura pero el resto de la botella vamos a hacer la técnica del pincel seco. Como veis muy poquita pintura y muy extendida. Una vez seca la pintura vamos a terminar la decoración con estas medias perlas de color dorado. Y ya tenemos terminada la última de las ideas de decoración de botellas. Aquí tienes los 4 modelos, espero que te haya gustado, que te hayan dado ideas y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Déjame un comentario porque me encanta leerlos, suscríbete y marca la campanita para recibir notificación de todas las novedades. Y ya me despido, un beso muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos! ¡Hasta pronto amigos!